hola hola buenos días a todos muy bienvenidos una vez más a mi canal ahora estoy aquí en un baño de una casa de que otra vez lo mismo el re-piking este le hicieron y tiene varios hoyos aquí se ve vamos a estar marchando todos estos y ahí está otro en el cielo está pachando todos estos hoyos este posiblemente todo el día ahí está otro y otro y ya les muestro por día en esos otros también de varios estos y es posible de aquí detrás de la red y también va a tener no se mira pero si va a tener sin duda siempre abren así si ahí se mira y la cocina veamos la cocina o tiene por atrás esto tiene por adelante y tiene por atrás los dos lados abrieron porque siempre hacen lo mismo ahí está por atrás pero es una isla vamos cubriendo gente vamos cubriendo una cosa importante cubrir verdad porque a la hora de estrellar se llena entonces cubrimos aquí el balancing de la ventana no se le puede de más que porque se viene a la hora de quitar el más y entonces lo dejamos así lo metemos así como detrás poquito porque la textura se tiene que estar la noche bien escandalosa y ah 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 vamos así hacia adentro y lo estiramos para que quede bien estiradito así de esta manera así como que va acá y ya tenemos cubierto así es como cubrimos lo que sigue es poner el drywall que le llamamos colgar poner la pedacera y luego seguir echándole la masita ya puse todos los backing o soportes por decirlo así y ya los acomode en su respectivo puesto como van eso no más eso tarda un poco de tiempo buscarlo pero ya una vez los encuentras cual es cual ya no hay ningún problema ya no más lo pega esto es con la suerte de que están oye esta vez están pero cuando no están es un poquito más de tiempo y por decirlo así dolor de cabeza suerte está este también si no entra ay si siento si siento y ya está es este ponemos como siempre que ventaja más buena que esté pegando bueno seguimos con todos este no estaba así que lo vamos a ese no estaba lo vamos a hacer nuevo aquí tenemos más ésta no está el pedazo no pasa nada y hacemos un nuevo lo vamos a hacer y aquí mi compañero en el pasillo en el cuarto estaba en esto pero hay un hoyo que no está ahí y este tampoco ha estado y no lo vamos a hacer estaba una parte y la otra parte no estaba ok ya está tenteado y alijado ahora voy a esprayar la textura tengo más videos ahí en mi canal pueden pasearse buscarlo lo voy a dejar aquí en la descripción tengo más como esprayar la textura pueden verlo y como plancharla entonces espero gracias por haber llegado hasta aquí no olviden de suscribirse y denme un like y nos vemos en la siguiente y gracias he terminado todos los parches ya solo vamos a quitar el plástico y ahí está el pestillado ya nomás lo vamos a quitar y a limpiar el cocinero porque se hace mucho cocinero y también aquí estuvo ya lo lanzamos ese es el resultado final como lo puedo ver ahí así y ahí estamos otros de que lado y ahí está y ahí está y ahí está